Coloca pasta dental en las toallas de tu cocina y no vas a querer usarla de otra manera. Si tus toallas de cocina lucen así como las mías, tienes que conocer este truco, que las dejarán como nuevas. Si eres como yo, que no te gusta ver las toallas de tu cocina así sucias y malolientas, tienes que ver este remedio. Cuando los paños de mi cocina están así, no quiero ni ponerle las manos, pero mi amiga me enseñó esto y mis paños de cocina jamás fueron los mismos. Necesitarás pasta dental, bicarbonato de sodio, vinagre y finalmente agua. Pon una olla en la estufa y en ella coloca las toallas de tu cocina. Luego, échale una cucharadita de bicarbonato. Seguido, échale dos cucharadas de vinagre. Ahora le agregamos nuestro ingrediente estrella, pasta dental. Vamos a necesitar una cucharada. La pasta dental que prefieras. Puedes usar la que tienes en casa, solo asegúrate que tenga flúor, porque seré responsable de que tus toallas queden muy limpias y radiantes. Yo usaré esta. Y finalmente, agrégale agua. Dime desde dónde me ves para dejarte un cariñoso saludo. El saludo de hoy es para Lupita Rodríguez de Kansas y Yaya Busto de México. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Continuamos. Prendemos nuestra estufa y dejaremos nuestras toallas hervir por cinco minutos. Deja que se enfríe y luego lávalas como de costumbre. Restriega un poco y verás cómo va desapareciendo toda la mugre y el sucio que tienen. ¡Y listo! Mira lo limpia y radiante que quedaron mis toallas. Si te gustó este truco, dímelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mis toallas limpias y radiantes para saber que viste el video hasta el final. Dime de qué quieres que haga el próximo video. Haz este truco, vuelve aquí dime, Ru, sí que me funcionó. Hasta aquí el video de hoy. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Recetas Fáciles y Más. Haz este truco, vuelve aquí dime, Ru, sí que me funcionó. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.